Palo, 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 palo bonito, palo es Yeah, palo bonito, palo es Bienvenidos a esto que se llama Palo Dado, ni yo lo quita Y bueno, después de un breve receso por la enfermedad de mi amigo Ángel Iván López Que siempre me acompaña y que se agripó un poco igual que yo Pero bueno, ay amigo, ¿a quién habremos besado? A nadie, a nadie ¿Verdad? Y que fuimos al pan, nos enfermamos Sí, la verdad, la culpa se la tiene Raúl Paz y Chucho Bayote Por eso de que no tiró ácido, es donde debía tirar Ahí está, ya lo viste, nos enfermamos ¿Qué pasa amigo? ¿Cómo estás? Un poquito agripado todavía amigo, pero Igual amigo, pero Gustoso de acompañarte una semana Exactamente, y dándole la bienvenida a todos mis amigos y chismosos que les encanta Esto que se llama Palo Dado, ni yo lo quita Pues bueno, le da la más cordial bienvenida a su amigo Dwayne Sánchez Y ya había yo presentado a mi amigo Ángel Iván López Y pues hoy hay mucho de qué contar amigo Fue una semana muy ajetreada, de mucho trabajo Bastante diría yo, pero déjate de lo ajetrear Lo que viene detrás de, ahorita vamos a hablar de todo eso Porque no es como ciertos dirigentes pretenden minimizar Y sabes que todos los dirigentes para minimizar las cosas son muy buenos Olvídate, como para que los mandes a una película de esas de Pixar Y te hagan una buena película y además salgas llorando como Coco, ya sabes Pero bueno, ¿qué hay amigo en la agenda? Amigo pues, para empezar en Morena ¿Qué pasó en Morena? Pues se agarraron a golpes, bueno, se agarraron a mentadas casi casi varios dirigentes Haz que son finísimos allá en Morena, la verdad Lo encabeza Andrés Manuel, ya ves que él nunca insulta Se dan sus baños de pureza Sí, 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 además Sí ¿Qué pasó allá amigo? Pues hay un grupo de disidentes en Morena que argumenta que hay una violación franca a la democracia Como si unas personas hubiesen infiltrado, dicen ellos, el partido que creó un periodista Sí, verá, de mucho cuño De mucha soberbia, diría yo Yo creo que un mesiánico Así es Un poquito loquito Y populista además, aunque luego diga que no No, pero bueno No estuvo Chávez para que diga que es populista, así es Tampoco la transfiguración de Fidel Castro ¿Y qué hizo Mario Mecha? Pues pusieron a los consejeros, a los colegios distritales Por medio de un consejo Y un grupo disidente que capitaneó ahí, Winston Tamayo Creo que fue perredista, si mal no recuerdo Sí, sí, yo creo que ahí militó en esas filas Sí Ah, pero ven acá, déjame recordarte algo Bueno, cuenta, cuenta que pasó, ahorita te recuerdo algo Bueno, se inconformaron, hicieron su manifestación a las puertas de Morena Llegaron al partido Les abrieron para empezar No, para empezar estaba cerrado Ah, mira, ya se parecen panistas igual Vas a protestar y cierra la puerta Curiosamente también un consejo Pero no son iguales, amigo Ah No son iguales Ah, no, cuidadito, ah Cuidadito, vas a decir que los de Morena son iguales a los panistas Cuidado, te van a quemar aquí en la Plaza Grande ¿Qué hicieron, amigo? Eh, le dieron un documento allí, un manifiesto Le exigían ¿Qué manifestaban? Exigen al Consejo Nacional que detiene en cuanto a las designaciones que están dadas en el Consejo Piden que Mario Mech se abandone el cargo también Que se haga transparente en las sesiones del Consejo Pero a fin de cuentas, amigo, esto estuvo por aquí incluso un delegado que envió a Andrés Manuel López Obrador El secretario de organización Gabriel García Hernández, hombre cercano a López Obrador Claro Y también un militante de otro partido que viene pues con una negra reputación, negro historial A fin de cuentas, Andrés Manuel dio o envió a uno de sus soldados Las cosas ya se hicieron, votaron a Alfa Tavera Alfa Tavera Ya no está, ya no es coordinadora estatal, ahora lo es Rogerio Castro Lo que pasa es que ya va a ser candidata y abanderada a la gubernatura Entonces obviamente le tiene que abandonar el cargo antes Tiene que pasarle esa Claro, claro Pero bueno, a fin de cuentas, yo creo que ahora sí que debo de generalizar A los morenistas se les olvida que los reporteros hacemos nuestro trabajo Y preguntamos que no es nada personal Pero yo te voy a decir una cosa, amigo Fíjate que ellos fueron a hacer esa protesta, muy válida por cierto Claro Pero yo creo que la hicieron extemporánea porque hubo un fallo Hubo un fallo por parte del tribunal electoral de aquí del Poder Judicial Donde por cierto, el mismo día, en la misma sesión Donde le dieron palo a la queja que pusieron contra Mauricio Zahui por lo de sus espectaculares En esa misma sesión también le dieron palo a este Winston Tamayo Con esa queja que pusieron de Morena Entonces como que venir a hacer después el pancho y todo Yo creo que eso fue más mediático Yo creo que mi amigo no se dio cuenta Lamentablemente pues a dónde se está metiendo Quienes están dentro Porque además, te voy a decir una cosa Quienes están ahí en Morena Pues muchos de ellos obviamente estuvieron en el PRD Fueron relegados porque como bien dice Pues terminaron peleándose con Alejandro Cuevas Y pues ahí fundaron su nuevo partido Que hoy tiene bonanza Y que por cierto ya expulsó a su regidor Al que tienen aquí en Cabildo, a Regino Octavio Entonces bueno, estamos recogiendo los pedazos de Morena Que aún todavía falta por fragmentar Sin embargo, la expectativa nacional de Andrés Manuel es grande Y por eso, pues hoy muchos ya se quieren mover Y aparecer como coordinadores y como candidatos Porque son los que van a tener derecho a voto y voto A la hora de las candidaturas Y ahí es donde empieza a estar la cosa mejor en Morena Eso es lo que no dicen Pero bueno, esa fue la historia de lo que pasó realmente en Morena Te adelanto amigo, que el mes pasado Iba a llegar Andrés Manuel López Obrador Se canceló la visita Se programa para el 29 y el 30 de este mes Va a estar en los municipios de Humán y de Canacín Que es lo que se está preparando Y ahorita vamos a hablar de caras nuevas en el PRI ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! Gracias por ver el video.